Bueno, ahora os voy a explicar qué es lo que vais a necesitar para viajar en cabina, ¿vale? No en bodega, en cabina con vuestro cachorro, con vuestro perro de raza pequeña o con vuestro gato. Principalmente tenemos un transportín, el cual tiene que hacer de largo 45 centímetros, luego tiene que hacer de alto 35 centímetros y de ancho 25 centímetros. Yo os recomiendo este tipo de transportín de tela, que tiene ventilación por los laterales, por el frontal, ya que pesa poco y no puede exceder los 8 kilos de ninguna de las formas, sino no os van a dejar viajar. Este transportín lo podéis encontrar en muchas tiendas y por internet. Lo que yo utilizo para viajar con el transportín es un bote para ponerles agua, ¿vale? Si tienen sed, para que no se deshidaten. Y después también el pienso. Pienso para que los nuevos dueños que han adoptado al cachorrito, en este caso, puedan hacer el cambio de pienso en los próximos días. Después, es súper importante tener preparado un pasaporte en el cual esté la rabia puesta mínimo 21 días antes. Entonces, tiene que tener 3 meses y 21 días para poder viajar. Esto en el caso de los cachorros. En los adultos, se pone la rabia, se espera 21 días y se viaja. Es muy importante saber que los bulldogs, al ser brachicéfalos, igual que el bulldog francés, igual que el carlino, no dejan viajar en muchas compañías de vuelo en bodega. Entonces, la única manera de viajar es arriba en cabina contigo. Con esto ya sería suficiente para poder viajar en España y en los países de Europa. Aquí en España, principalmente, Canarias y Baleares os piden que vaya con el pasaporte y la rabia obligatoriamente. En el resto del territorio español, podéis ir con una cartilla nacional. En otros países fuera de Europa, os pedirán otro tipo de documentación, como un certificado de salud, como ir a la embajada a pedir permiso o ir al Departamento de Agricultura y Pesca para que os hagan una documentación necesaria para poder viajar al país de origen. Cada país tiene una legislación y cada país tiene su propia ley para poder exportar o importar cachorros o perros pequeños o gatos que no excedan los 8 kilos para poder viajar en cabina. En este vídeo os voy a enseñar cómo nosotros entregamos desde Barcelona al punto que vamos en este momento, que va a ser Canarias, un cachorro desde que sale de nuestra casa hasta que llega a las manos de su nuevo propietario. Espero que os guste este vídeo, suscribiros y dejar vuestro comentario de qué os ha parecido este vídeo. Vamos a empezar el viaje del cachorro a su nuevo destino. ¡Suscríbete al canal! 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 Le daremos un poquito de agua para poder hidratarlo antes de empezar el viaje. Es muy importante que toméis las precauciones indicadas, las que os he ido diciendo durante el vídeo y voy a seguir diciendo, para que no tengáis ningún tipo de problema. ¡Suscríbete al canal! 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 para comprar el billete del cachorrito porque por cada vuelo solamente dejan dos mascotas que viajen en cabina entonces primero llamar a la compañía y después de reservar el vuelo del cachorrito ya hacéis la compra de vuestro billete en este caso hemos viajado con vueling vueling da la opción añadir mascota y si no hubiera sitio directamente no te deja así que ha sido mucho más cómodo con vueling como veis está fenomenal tranquilito no ha pasado nervios y ahora pues vamos a coger nuestro equipaje e iremos a darle el cachorrito a su nueva familia bueno estamos aquí fuera del aeropuerto y vamos a esperar ya a su futura familia el tiempo está sobre 22 23 grados y super bien sin problema estamos a la espera para que lleguen y se conozcan